y yo voy a salir solo amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo recuerda que ya estoy como arroba web fan en las redes sociales encontramos la reacción a nick y nicole mora en toda la vida oficial vídeo así que vamos a darle play pero sin antes recuerda que si en dado caso este vídeo no sale con los 3 minutos 44 es porque nick y nicole en su canal no tiene activa el área de shorts aunque lo dudo mucho porque ella es igual que bizarra comparte su contenido así que vamos a darle play gracias 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 si les ha gustado el vídeo no olviden apoyarnos con una reacción un comentario y decirnos prácticamente pues qué fue lo que les agradó más vale cuídense mucho nos vemos en la próxima suscríbase al canal activen la campana notificaciones adiós